Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Practicar ciclismo es muy beneficioso, pero sobre todo para el medio ambiente, ya que generamos poca huella de carbono. Pero hay muchas cosas que utilizamos frenéticamente, como son las cámaras de nuestra bicicleta. Ya generamos bastante basura en este mundo, así que por qué no colaborar con el mundo y utilizar estas cámaras para hacer productos que nos sirvan. Así que hoy les enseñaré algunas formas de utilizarlo y que no tiren tanta basura. ¡Acompáñenme! Últimamente, la mayoría de nosotros utilizamos componentes de carbono en nuestras bicicletas y ponemos ciclocomputadoras, luces, bolsitas para las herramientas. Así que una forma de utilizar las cámaras viejas es protegiendo nuestros manillares. Lo primero que tenemos que hacer es medir la zona que queremos proteger. Cortaremos la cámara y mediremos. Yo lo que quiero utilizar es para poner el número del dorsal y que no se raye mi bicicleta. Lo tengo medido y volveré a cortar. Y listo. Lo tengo y así no se raya mi manilla. Otra forma de reutilizarla es para los que llevamos el ciclocomputador en la potencia y hemos perdido la gomita que viene abajo. Pondremos un poco de cámara aquí y el acople del ciclocomputador arriba. Después apretamos las bridas y listo. A nadie nos gusta llevar las cintas del casco sueltas. Es súper incómodo y molesto. Vamos en bicicleta y va el viento y nos va pegando así. Así que una forma de reutilizar las cámaras es cortando un pedacito de nuestra cámara y colocándolo sobre las cintas. Las acomodamos para que se vean bonitas y listo. No más cintas volantes. Otra forma muy útil de reutilizar nuestras cámaras es para un soporte o también para crear algo para trabajar con nuestra bicicleta. Lo único que hay que encontrar es un soporte que sea estable y podamos colgar nuestra bici en ella. Una forma de las que más me gusta de utilizar las cámaras a mí es como gomas de resistencia. Y esto se los dejo a la imaginación. Hay muchísimos ejercicios que podemos hacer con ellos. También podemos utilizarlas para proteger nuestra bicicleta. Hay muchos productos que ya vienen hechos y los podemos comprar, pero ¿por qué no? Mejor hacerlos nosotros mismos. Haremos uno para proteger esta parte contra las vibraciones de la cadena. Pillaremos una cámara así y la cortaremos por la mitad. Y lo enrollaremos. Y así nos queda. Esto protegerá de las vibraciones de la cadena y que nuestro cuadro no se raye. Así que inténtenlo ustedes con más paciencia para que les quede perfectamente en su sitio. Y para los que utilizan bicis de gravel, este truco es muy bueno, ya que protegerá a nuestro cuadro de las piedras que vuelan hacia él. Ponemos la cámara aquí y nos protegerá contra las piedras. Eso sí, lo tienen que poner sin tapar para que se quede enganchada. Para los que sufrimos de mucho frío en los pies, este truquillo les puede ser muy útil. Ya que la mayoría de las zapatillas llevan unos ventiladores aquí, que dejan pasar el aire. Entonces, con una cámara, eso sí, tiene que ser de mountain bike, ya que es un poco más ancha, lo haremos de la siguiente forma. Cortaremos un pedacito, lo cortaremos a la mitad. Ya que tenemos esto, cortaremos. Ya que lo tenemos cortado en la forma de nuestra plantilla, lo colocamos en la zapatilla. Y listo, no más aire frío en nuestros pies. Los que usualmente nos transportamos en bicicleta, llevamos un candado para atarla y que no nos la roben. Pero esto puede hacer daño a nuestro cuadro. Entonces, un truco muy útil es cortar una cámara un poco más ancha, la medida del candado. Y esto quedaría así, todo protegido, el metal, para que no raye el cuadro de nuestra bicicleta. Si no podemos cubrir nuestro candado, lo que podemos hacer es cubrir la parte donde vamos a atar el candado. Depende de donde coloquemos el candado de nuestra bicicleta, es donde pondremos la cámara, para proteger nuestro marco. Estas son algunas de las formas como yo reutilizo las cámaras, pero seguro que ustedes tienen muchas más y de diferentes maneras. Así que déjalo en los comentarios y las que más me gusten los usaré para mi próximo vídeo. Si quieren ver otro vídeo, pinchar aquí. No olviden de suscribirse, que es gratis. ¡Hasta la próxima!